Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Innsward, episodio número 7. Y bueno, como recordaréis, por fin salimos a la luz en el anterior episodio. Estamos en la superficie, hemos conocido a un pueblo que vive fuera, cerca del bosque. Y conocemos y tuvimos varios líos amorosos por el medio con Johnny y Uba, uno de los personajes que hemos encontrado. Y además se han mezclado cosillas que parece que tenemos algún pequeño problemilla en el bosque con algún monstruo que otro. Y nos fuimos junto a Johnny y Sam a investigar qué está pasando por ahí. Así que nada, vamos a seguir justo en ese punto y a ver hacia dónde nos lleva la aventura. Vamos allá. Vale, pues estamos aquí. Tenemos que ir hasta el otro lado, me imagino. A ver, vamos a darle fuerte. Tenemos que ir hasta aquí. Bien, es como un pequeño puzzle todo esto. Supongo que ahora hemos de ir a la otra orilla. Vale, pero primero imagino que deberíamos mover esta. Vale, ah, mierda. Pero espérate. Aquí hay algo. Vamos a dejar que estalle. He descubierto algo, pero por ahí también hay cosas, eh. El problema es que por aquí no llego ahora. A ver qué hay aquí. Cuidado, eh. Estas vasijas no me dan buena pinta. No me dan... Ah, me lo he imaginado, eh. La verdad es que aunque tenemos, si recordáis, tenemos ahora el rifle. Bueno, como una pistola que nos dio Uva, que era de ella. Pero, pero, aún así, creo que prefiero la sartén, eh. Vale, vale, ya lo entiendo. Esto debe ser para ir aquí. Ok. Vale, te vas a tener que quedar, amiga. La dejo aquí para poder salir yo. Vale. Creo que debo hacerlo así, eh. Porque este es el único que puede mover la barca. Al fin y al cabo. Vale, vale, ya lo entiendo, creo. Bien. Y ahora hago que vuelva ella. Ya, qué bien, tío. Cómo me gusta esta zona. Así que el otro episodio, la verdad es que hubo más diálogos, cinemáticas. Y fue un poco menos dinámico que los cabellos que había hecho hasta ahora. Pero bueno, al final entiendo que también, bueno, pues no todos pueden ser tan dinámicos. Y a lo mejor también hace falta a veces un poquito de texto. Aunque, personalmente, el capítulo anterior, con todo el rollo amoroso, entre uva y tal, creo que no era necesario alargarlo tanto. Esa es mi opinión. Vale, pues ahora me ha dejado aquí. Y el tema es que ahora, supongo, que tendré que impulsarme con esto, ¿no? Claro, vale. Tenía pinta, ¿no? Que era por ahí. Vale, hay un candado. O sea, esto también te sirve para... A ver, un momento. Esto también nos sirve para poder ir de un lado a otro. Ahora el tema es... Ah, claro, claro, claro. Primero, a ver el mapa. Fijaros que por aquí es por donde hay que seguir, ¿eh? Pero, 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 parece que ha quedado algo por el otro lado, ¿no? Pero es donde hay menos cosilla. Vamos a ir un momento aquí, entonces. A ver si hay algún cofre o algo. Pero parece que la mayoría de cosas están ahí debajo, ¿eh? A ver. Sí, es para algún tesoro, ¿eh? Vale. Lo que más es que aquí no hay una llave ni nada. Hostia, pues si no tengo la llave, difícilmente puedo hacer algo aquí. Vale, seguimos. Vale, aquí tenemos que volver a cambiar. Bien. Perfecto. Muy bien. Me han dado munición. Qué bueno. Si a lo mejor aquí me haría falta, ¿eh? Bien, vamos pillando de todo. La llave está ahí abajo, ¿eh? ¿Lo veis? Está en esto de aquí. Deberíamos movernos, ¿eh? No hay muchos enemigos por aquí. Vamos a mirar. Hostia. Aquí sí, ¿eh? Cuidado. Creo que aquí me haría falta. Bien. Claro, será que vengan ellos. Bien. Vale. ¿Qué cuántas balas me quedan? Bien. Muertos. Perfecto. Estado bien, ¿eh? Me ha quitado algo de vida. Eso sí. Voy a mirarse ahora. Por aquí encuentro un poquito de vida. Aunque también... Aunque también... Voy a mirar primero, ¿eh? Uy, no me quiero gastar más. A ver si por aquí hay algún corazón. Mira. Vamos a mirar bien. Es probable que... Tenga que acabar yendo al mismo sitio, ¿eh? A ver, aquí no hay nada, ¿no? Nada. Vale. Por aquí es por donde hubiéramos venido y ya tenemos la llave. Perfecto. Vamos a buscar el... El tesoro, ¿eh? Que de todas maneras... No sé si por aquí podría ir a por él. No. Y volver a... De atrás. Y luego ya pensaremos la siguiente estrategia. Venga. Perfecto. Vamos a buscar la llave. A ver qué hay ahí. Perfecto. A lo mejor... Ah, pues no, ¿eh? El tesoro está por ahí. Marca por aquí. Pero ¿dónde? El tesoro lo marca por algún sitio de aquí, ¿eh? Qué raro. Es allí, ¿eh? Creo. Pero ¿cómo llego ahí? Raro, ¿eh? Claro, el tema es que no se puede llegar por aquí. Debería haber un camino por aquí, ¿eh? Ah, míralo. Ah, míralo. A ver. Toma ya. Bien. Más monedas. A mí me encanta esto de los tesorillos estos. Que hay aquí. Vale. Seguimos. Y ahora sí. Vamos a donde sea que nos lleve esto. Hostia, cuánto tiempo sin encontrarme con las babosas. Esto desaparece, si no me equivoco. ¿Quiero...? Me gustaría cargármelo. Ahí. La estoy liando. Y si le dejo una bomba, ¿qué pasa? A ver. Pues ni caso, la verdad. Ni se inmuta. Bien. Y no hay nada. Perfecto. Realmente si vas mirando el mapa, a ver si hay sitios o no. Eso también está bien. El otro día me gasté mucho dinerito en... ¡Wow! Cuidado. Comprar cosas. Así que hay que ir recuperando monedillas. Bien, nos vamos. Vale. Hemos salido. Porque estamos siguiendo a ese cerdo verde que... Me voy a ser el enemigo al que debemos de enfrentarnos. No sé. No sé dónde estamos ahora. Ah, mira. Esto lo habíamos visto desde el río antes. Esto es cuidado, que tiran bombas. Pero vuelven a salir, además. Lo jodido es que vuelven a salir. Bien. Hay que saberles dar cuando vienen. Ahí está. Si te giras, vienen. Cojonudo. No me queda mucha munición, eh. Eso me jode. Pero bueno. Tía, mira. Subimos por el... Por el... Por el autobús. Estos sean rapidillos. Pero son muy flojos, la verdad. Bien. Munición. Supongo que nos hará falta, eh. A ver. Vamos a mirar. Es que no sé si para un sitio o para el otro primero, eh. Pero parece que este ahí se cierra. Y el otro es mucho más grande. Así que voy primero a mirar aquí. Cuidado. Bien. Vale. Vamos a ir a investigar esto. Ah, fíjate que aquí no puedo ir. Por este no. Cuidado. Oh, oh. Oh, 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 oh. Vamos a comer. Ahora es el momento. Mira. Bien. Genial. Ahí me han hecho un poquillo de... De bukake. Vamos aquí. Hay un tesoro. Vale. Era por un tesoro. Todo. Bueno, para un corazón. Oye, ni tan mal, eh. Cuidado. Importante. No hay agua, tío. Vale. Pues mira, a ver, ya os digo. Que tampoco hay problema, eh. Que ya me ha ido bien. Lo que sí que me gustaría que el arma la pudieras intercambiar. Ah, mira, no, si se puede con él. ¿Qué se puede, tío? Pensaba que era solo con RB, pero se puede cambiar también con los de dirección. Con la cruceta, vaya. Muy bien, hombre. Me han mandado las serpientes. Digo, es que si no es un cuñazo que tengo que cambiar cada vez así. Y ahora que la putada... Es que... Tengo que subir por aquí rápido. Vamos a ir rápido, eh. No me voy a liar. Bien. Perfecto. Vamos por aquí. Vale. Cuidado, eh. Míralo, el cerdo se da ya. Míralo, eh. Hostia, es feo el cabrón, eh. Es muy feo el hijoputa. A ver, eh... Ahora que con cuidado, aquí hay un bicho. Pachamos por aquí. Bien. Bah. Nos pegan ese saltito, ¿veis? Es lo que os decía. Son muy peligrosos, pero son por culeros. Bien. Uno por aquí. y otra por aquí, que rápidos somos, vale, has encontrado 150 de sal, ni tan mal, bien y ahora me iría muy bien por recargar un poco el arma, estoy jodidillo, si no me lo cargo desde aquí, lo que me das por saco son las serpientes bien, 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 voy a cambiar de arma a lo mejor, para este sí, ahora hay que mirar bien lo que hay que hacer aquí, porque parece como un puzzle, un poco, vale, desde aquí se puede ir, aquí, vale, deberíamos primero mover esto, y no hay mucho más por hacer realmente, vale, ahora este va ahí ya, hasta la cual, ¿no? vamos cargo el arma, por si acaso oh, pensaba que me dejaría, pensaba que me dejaría pasar, no me ha dejado, no pasa nada, seguimos adelante bien, una nueva, vamos a guardar si cortas un árbol, seguirá siéndolo, pero, ¿y si cortas la mitad de los árboles? ¿y si dejas un solo árbol? ¿cuándo deja de ser el bosque un bosque? ¿hacéis reflexiones en las neveras? venga, guardamos muy bien, gracias, amigo vale, aquí hay una cocina, que también me iré a ir, y mira, incluso para descansar, eh, que bueno vamos a ver cómo estoy de mochila pues sería un buen momento, eh, para para comprar algo esto cuánto me da, cinco corazones doce diez, buah que la verdad es que vamos muy sobrados de esto pero puede ser un buen momento para cocinar, oye con ingredientes que tengamos por aquí mira, setas, champiñones perdón, me sobran eh, podemos hacer leche, huevos y con algo especial, ¿no? venga, con este, a ver cocinamos una receta nueva le doy rápido, porque al final es una lotería a ver qué nos sale, ¿no? oye, pues ni tan mal bueno, cuatro corazoncitos eh, revuelto de verduras aceptar una receta nueva bien qué más podríamos hacernos lo que vamos a hacer con esto rupi arena champiñón que tengo muchos y huevos que también tengo muchos venga, a ver qué sale hostio no me lo creo vale, vale podemos vale, podemos pasar el recetario a ver qué ha salido videos fríos lluvete el calor lo sube a dos minutos y seis y seis corazones o sea que al final la combinación está eh pues lo que hace es que te mejora si das las tres acierta los tres te da más vida vamos a descansar tío, así creo que me curaré corazones ¿sabes? creo que eso servirá para para que los corazones se te se te se te repongan mira, ves, genial perfecto perfecto muy bien pues ahora sí que lo guardo otra vez lo debería haber hecho luego venga va no nos enrollemos más quizá se enrolla mucho la neverita o sea una vez está guay que te lo diga la primera vez pero luego a lo mejor no hace falta ya que te siga dando la la chapa con esto bien vamos a subir habrá que primero darle un golpetón y ahora con ella me quedé ahí hostia, claro pero ya tengo problema bueno, no realmente me tengo que esperar solo a que salgan a ver bien si cargado mejor vale míralo, míralo John, ahí está atrápalo se nos va a ver que si se va se va oye un poco vamos a ponernos a llorar míralo, míralo se va al desgraciado o se ve en el jefecillo pues podríamos comprar un paquete de estos que recarga munición la mochila está llena ah, claro ahora vamos a hacer una cosa es verdad mira voy a comer algo que me dé potencia esto refuerza los corazones y está muy bien más defensa pues mira este no está mal vamos a comernos el coco espérate no bocadillo de pescado vamos a comernos el bocadillo que nos ha dado ella y aquí lo recargamos veis así tendremos munición si nos hiciera falta como nudo a ver aquí se viene el jefecillo ah pues pensaba que sí pero no o sí ¿qué es este sitio? mira eso John es un monstruo tía aparece un monstruo no creo que lo sea no o sí ah pues sí joder hostia bien perfecto oh cuidado bueno no pasa nada cuidado tirados solo tirados bien es muy fácil es muy fácil pero este no era el cerdo este no es el que buscábamos yo creo vaya bien John lo he encontrado aquí a lo mejor no es malo este cerdaco hola puerquito travieso yo no creo que sea malo que has dicho que te dejemos ir después de lo que has liado ajá ajá ah puede entenderlo ella es tu novia pero y la valla la has dejado hecha astillas que no volverás a hacerlo seguro vale John sabe que lo que ha hecho está mal y dice que no se va a repetir lo dejamos ir venga va perfecto genial adiós puerquito travieso tío es horrible es como es una aberración el animal de la cueva de la montaña vale que aquí que no entremos no supongo vale gracias porquito travieso que se ha ido uy se ha ido hombre tener el arma esta ya es otro rollo vale pues vamos a pillar esto contra este limón vamos a pillar todo esto de aquí la verdad es que una vez era muy fácil que te escondías aquí y dejas que dispara dos veces y fuera un poco es prevenido pero bueno ya está interrogante no sé dónde estamos parece un búnker con agua hay agua entrar pobre pues qué remedio esto era de donde ha salido el tío este no John este lugar me da miedo temonos prisa vale qué es esto no lo que pasa que aquí no hay corazones si os fijáis no ha de haber teoría acción a ver qué es esto voy a mirar lo de los cables entrar curioso de todo esto a ver un momento quiero mirar más porque aquí mapa así que hay mapa sí vale 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 para poder seguir habrá que encontrar una llave vale pues hay que por aquí pero no me deja usar armas ni nada a ver vamos a primar a mirar aquí tía qué es esto qué cojones pero qué hacían aquí bueno de hecho a ella la encontramos en un sitio así no en el principio del juego se ve que la rescatamos de un sitio parecido a esto vale genial vale piezas bien y aquí hay algo terminal una cosa qué es esta cosa esto no me gusta John vámonos ya oh ya os marcháis otra vez tú bichito aquí qué haces cumplir con mi deber puedes ayudarnos a salir tenemos que volver a Verdeburgo queréis iros sí claro es el festival de la cosecha es esta noche el festival de la cosecha comprendo te apetece venir nos lo vamos a pasar genial yo sí creo que me uniré a la cosecha uy esto no es trigo limpio parece que esta cosa se ha encendido bahía de ballena blanca reinicio número 53 recuento de embriones de repuesto suficientes condiciones climáticas excelentes especímenes vivos salud excelente civilización primitiva nivel de especímen fallido preparando miasma expulsión dentro de 6 horas hostia se ha abierto el acceso a la cámara embrionaria ay dios bienvenida madre ella es madre sam hostia es ella vale ahora está todo encendido ya podremos ir a la otra puerta fijaros tíos son como como gente mecha artificialmente ¿no? no sé las flechas no engañan algo pasa pero dicen que van a lanzar miasma al pueblo o sea es como si el pueblo ese de verdeburgo fuera un experimento que dicen que es fallido ¿no? la lanzación no mola un humano algo que se vea cada día no es ah vale que habla raro al menos uno que respire oxígeno ¿verdad? ajá para luego para luego me lo apunto a lo importante vamos dichoso vigilante de medio pelo tanganeando seguro que está ah vale el vigilante es el que nos hemos cargado ah llegado ya veis un criabot soy echaros de este sitio debéis antes de tiempo llegáis unos cuantos ajustes que hacer tengo tarde es la cosecha al caer estará me la van a liar ¿eh? volver deprisa debéis que os la perderéis un gran inconveniente sería esto pinta fatal si me voy a ir hombre voy a investigar vale tiene muy mala pinta hemos salido ¿no? estamos fuera y ahora estamos aquí en marcha John venga la fiesta va a empezar vale pues vamos a ir a la fiesta esto era al principio ¿no? de donde estaba la estación tenemos que ir aquí vale pues vamos a hacer viaje rápido ah no puedo viajar aquí ni por qué a lo mejor yo sería aquí fuera a lo mejor estar ahí abajo ¿no? bien pues vamos a Verdeburger Verdeburger John estamos jodidos ¿estáis listos? no el bosque se vuelve muy peligroso al caer la noche eh uva lo hemos encontrado hemos encontrado al gallipuerco ¿de veras? esa es una gesta impresionante me ha prometido que no causará más problemas ¿eh? ¿te lo ha prometido? y tanto con su propia boquita qué alegría venga vamos a la a la fuste ballena os está esperando todo el mundo como me dice que la alegría no va a durar mucho ¿y qué podríamos comprar? aquí teníamos cosas ¿eh? interesante mira vuelvo a tener tres chips mejora de bombas mejora de pistola cuidado mejora caja de munición creo que ahora es más importante para mí mejorar la pistola bien vamos a hacer más fuerte ya tenemos más potentes las bombas y la pistola esto es bueno y aquí ¿qué podíamos hacer? que yo me acuerde así nada 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 y a este le podíamos comprar ranuras para la mochila ¿no? por cierto que esto no lo veis vosotros ¿veis? aquí tenemos la la bueno como cerveza y un mejunje este mejunje es nuevo ver las verduras ya te sube dos bueno tampoco es para tanto realmente no es para tanto y no puedo mejorar esto está agotado ya vale hay nuevas frutas lechuga creo que no tenía sigamos a comprar las nuevas vamos a comprar estas que no son muy caras y así podemos hacer recetas nuevas y creo que manzanas no teníamos tampoco genial genial la cerveza sí que no no la quiero probar porque huele raro si bebe demasiado no vamos a beber vale vámonos a ver con toda la gente estupendo mañana es el día de la cosecha cosecha ¿qué es eso? es el momento en el que recogemos los cultivos del campo será nuestro sustento para el próximo año es un acontecimiento muy importante para el pueblo me recuerda al rancho soleano pero pero ¿qué pasa con los que no están listos? ¿qué hacéis con ellos? ¿eh? bueno pues los quemamos junto a la paja supongo ¿que los quemáis? no pasa nada crecerán nuevos brotes en su lugar el año que viene John ¿lo has oído? pobres cultivos eres una chica muy compasiva ¿sabes Sam? ¿qué? entramos la fiesta está a punto de empezar pues vamos mira con tapeña pero en teoría ellos eran experimentos ¿no? por lo que salía en el laboratorio ese ¿no? vamos le daba sensación si es uva ¿y esto? es John no me digas que ya lo has olvidado viejo chocho ¡jojojo! sí eso John por supuesto ya me he enterado de que habéis sido de mucha ayuda en el rancho eso no ha sido oído de mi boca no señor ¿de verdad? pues ¿quién se deshacía en halagos hacia John ese tan majo el nuevo? no pienso admitirlo pero está como unas castañuelas maravilloso 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 acompañándos viajeros de tierras lejanas démosle las gracias al dios de la montaña todos juntos vale me han recuperado el corazón que tenía de menos ¿eh? gente ha llegado el gran momento ¿ya? hay cielos me moría de ganas todo listo todo listo hombre una foto ¿eh? de familia a ver a ver eh ¿qué estáis haciendo? vamos a celebrar una de nuestras ceremonias más importantes la ceremonia de la caja de sombras vamos una cámara de fotos la ceremonia de la caja de sombras ¿eso qué es? es como claro viven como en un pasado ¿no? hostia por cierto mira la casa del alcalde tiene un cofre bueno nos ponemos de pie todos juntos pero no puedo coger la nuestra caja y decimos el nombre del dios del queso en voz alta en ese instante él nos ayuda a inmortalizar ese momento quiere decir chis ¿no? fuera molón ¿puedo poner una pose chula? va John pon una pose chula John es impasible tío dios del queso espera uno prepara dios del queso contamos contigo uno dos tres ay madre ay madre ¿qué está pasando? no veo un pijo de repente pero bueno la alcalde habla ¿qué demonios ha sido eso? ¿acaso la mocosa esta lo ha fastidiado todo? no había visto algo así en mi vida ya lo sé a eso se le llama flash la abuela sí que lo conoce esto arrojará algo de luz sobre la ceremonia de la caja de sombras seguro alabado sea este año el dios de la montaña debe estar como unas castañuelas alabado alabado sea pero son un poco beatujos también ¿no? sí como unas castañuelas vale a ver acá ¿qué pasa aquí? vale supongo que ya nos largamos ¿no? ¿qué? ¿sigues por aquí? ¿qué? ¿qué me dices? ¿te quedas un tiempo? los demás se pondrían muy contentos hombre pues ¿por qué no? no sé si puedo irme viaje rápido no te deja tío el viaje rápido hasta la cabaña y no sé por qué la verdad oh mierda no quería hacerlo lo he pensado John estoy cansada de caminar me toca llevarla ¿no? tenía que haber entrado primero si podía a la casa del alcalde había ese cofre no, pero aunque no creo que fuera un cofre de verdad yo creo que más que no se puede entrar porque sí en esa casa John la verdad la verdad es que yo creo que la palabra que más sale en este juego es John de verdad no he visto un juego en el que se hable más me alegro mucho de que hayas podido venir al festival ah y por supuesto tú también Sam y Jasper claro hay que te enamorá llevo un tiempo queriendo decirte que eres un hombre increíble en mi vida había visto un cazador como tú si somos así es John fuerte capaz y guapo por supuesto lo dice todo el mundo vaya no solo yo creo creo que yo mis favoritas ¿eh? pobre chavala pobre mujer vaya chuletas de gallipuerco es que no le dejan que diga las cosas es un amor siempre me encantaría tener una hija como ella rayos ¿qué me pasa? ay recuerda mañana en mi casa desayuno que raro chuletas de gallipuerco vale corazones a tope eh corazones aumentados bien genial vaya casucha podríamos haber arreglado un poco ¿no? mira John duerme sentado voy a reventar ha comido mucho debe ser eso uy mientras tanto el tren que pillamos caronte me está me está gustando porque vamos viendo cosillas ¿no? que nos hace pensar que va a pasar algo y que te hace querer saber más y más del juego está interesante vale ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? está todo muy raramente mal uy ¿qué pasa? se va la luz demasiado idílico era esto ¿no? claro por eso a lo mejor por eso entiendo que lo de la cabaña alejada ¿no? que no estuviera en el mismo pueblo porque si tenía que pasar algo si hubiéramos estado durmiendo en el pueblo nos hubiera pasado claro ay Dios eh este ya salió bajo el suelo ¿eh? hola que va con un robot que hacía explosiones ¿hay alguien? he vuelto a llegar tarde ¿quién anda ahí? genial estás vivo tienes que ir a la estación se acerca la miasma ¿a dónde vas? el pueblo está no tú déjalo en mis manos y ve a la estación todo lo rápido que puedas ¿a qué estás esperando? vaya pobreta ¿no? yo no me encuentro bien algo ha hecho ya ¿esta cría? uy ¿qué pasó? podéis subir por el bosque al sur deprisa tenéis que volver a la estación carga con ella si hace falta me cago rápido podéis subir por el bosque al sur vete ahora mismo John y no mires detrás del pueblo me ocupo yo no sé quién es este tío pero la vamos a guardar vale a ver ¿por dónde tengo que irme? tengo que ir a la estación ¿no? y tenemos que ir al sur vale pues iremos al sur pero lo vamos a hacer en el siguiente episodio nos vemos muy pronto adiós chau